Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión y en este video les traigo unas uñas en uña corta Es una uña semi-coffin, un poquito cuadradita Pero en un número 2, en un número 3, perdón Ya que estas uñas me las han estado requiriendo mucho, me las han estado pidiendo bastante aquí en el canal Y pues yo como ustedes saben les complazco las peticiones que ustedes me van haciendo Poco a poco, no siempre se las subo lo inmediatamente en cuanto veo el comentario Sino que trato de subírselas lo más rápido posible Y bueno en estas uñas vamos a estar utilizando lo que es el color rosa palo Y una mezcla que es rose gold, está muy bonita esta la que están viendo ustedes aquí a continuación Estas mezclas y este color rosa palo no les puedo decir donde lo compren Porque pues yo los hice chicas entonces pues ahí está el dato No les puedo decir donde los compren Y después de este video o en los próximos videos en los cuales estaré utilizando otro tipo de materiales O otros acrílicos que si sean de marca por decirle de fantasineos Ustedes saben muy bien que yo trabajo mucho con ellos O ya sea la de MC Pues para que aquellas personas que me lo están pregunten y pregunten A veces en el video yo sé que son principiantes O a veces son muy nuevos aquí en el canal Y no saben donde o como o cuáles son los colores que yo pues uso en los videos Se los estaré dejando también en la descripción del video Creo que en el video anterior si les dejé en la descripción del video Los tonos que estuve utilizando Y pues bueno aquí vamos a seguir a seguir Narrándoles lo que es el diseño Para que más o menos le vayan entendiendo Aquí como pueden ver aplicamos una perla del color rosa palo Este color como ya les dije pues yo lo hice La estuvimos extendiendo hasta el número 3 Es una uña de salón Es una uña muy 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 fácil de hacer La decoración que utilizamos fue muy fácil Y pues bueno Aquí acabamos de poner otra perla en el área de peralte Esta perla la llevo de lado a lado Y después la voy difuminando hacia punta Pero si ustedes se fijan voy presionando muy bien los laterales Puesto que muchas veces cuando son uñas cortas Bueno en mi caso batalla un poquito más Y se me suelen poner anchas Entonces lo que hago voy presionando lo que son los laterales Para que no se me hagan anchas Y también cuido mucho los faldones chicas Para al momento de estar limando pues no tardar mucho Aquí lo van a ver de nueva cuenta Vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte Aquí como pueden ver lo vamos a estar aplicando así muy suavemente Lo llevo de lado a lado como pueden ver ahí Y le voy a ir presionando muy bien Para que no se me vayan a ser más ancha De lo que está la uña natural Recuerden que las uñas acrílicas siempre se deben de ser del ancho de la uña natural Jamás lo deben de ser ni más ancha Ni menos Ni más angosta de lo que es la uña natural Porque se va a ver un trabajo muy sucio Después aquí a plano Aquí cuadro punta Aquí trato de hacerle la punta semi-coffee No está tan marcada Pero tampoco está tan cuadrada Y bueno aquí aplicamos la siguiente perla En este video pues es un poquito más Lo que es Pues como les puedo decir Más corto Porque Pues son unas uñas más cortitas chicas Entonces No es tanto lo que les tenga que estar narrando Pero pues ustedes ya saben que a mi no me gusta Hacer un video sin audio Y bueno la perla del área de cutícula Recuerden que es un poco más Líquida Y solamente la vamos a ir presionando Y difuminando hacia el área de punta Para que nuestro color nos quede uniformemente Aquí vamos a empezar a encapsular Empezamos a encapsular por el área de peralte Y esta solamente de igual manera Como la hicimos en la aplicación Llevamos de lado a lado Pero en esta ocasión Estamos difuminando hacia los dos sentidos Que es hacia el área de punta Y hacia el área de cutícula Y aquí por No por último Pongo una perla en el área de cutícula Y la difumino ligeramente hacia punta Y en punta Pongo otra más pequeña La llevo de lado a lado Y después la difumino ligeramente Hacia el área de punta Para darle ese grosor necesario Que todas las uñas necesitan Aquí van a ver ustedes De nueva cuenta la encapsulada Primero en el área de peralte O sea en el área del centro de la uña Lo difuminamos ligeramente Hacia ambas partes Después me voy al área de cutícula Ustedes aquí lo van a estar viendo Presiono muy bien Ese área del área de cutícula Para que no me queden desprendimientos Y difumino también de igual manera Hacia punta Y por último De igual manera Como lo hicimos en la anterior Una en punta un poco más pequeña Pero como pueden ver Yo la disparso ¿Cómo se puede decir? La extiendo así A toda la punta Aquí vamos a estar limando Pues como pueden ver No me quedaron casi nada de faldones Es una uña súper pequeña Una uña del número 3 Como les digo Son unas uñas muy cortas Son de salón Pero ustedes mismos Me lo han estado pidiendo Y yo con mucho gusto Se los quiero traer aquí A compartir Estas uñas Aunque yo sé que el color rosa A lo mejor no es muy navideño Pero le quise poner Alguna decoración navideña Puesto que estamos En la pura época De casi ya de navidad Y todo eso Y pues les quiero bombardear Como les dije anteriormente Con diseños Con el tema de navidad Aquí solamente estamos puliendo Ahí salió volando el dedo Como pudieron ver Lo recogí Y volví a pulir Solamente para darle Un poquito más de Pues sí de pulido aquí Que la uña me quede más limpia Después de esto Sacudimos con un bledo O algún cepillito Aquí como van a ver A continuación Aquí el video está Un poco más rápido Mis chicas Pero pues de igual manera Ahí chequen la punta Como me quedó Y el área de peralte Aquí vamos a empezar A hacer una formita Como de pino Vamos a estar poniendo Una perlita del acrílico Natural Que yo mismo hice También de igual manera Y lo vamos a estar abriendo Como si fuera Una hojita Lo vamos a estar Arribando hacia el lado a lado Al momento de que Nosotros digamos Qué tan largo Queremos el pétalo O qué tan ancho Es hasta donde Le vamos a empezar A dar lo que es Pues lo ancho Y lo largo De igual manera Así le vamos a ir Estando así Le vamos a ir haciendo Vamos a poner pétalo Sobre pétalo O sea un pétalo Debajo del otro Lo vamos a ir extendiendo Un poquito más Que el primero Y así sucesivamente Chicas Ustedes pueden ver aquí Que se ve medio raro Como les digo Yo no soy muy bueno Para la tercera dimensión Pero la verdad Pues al último Si me gustó el resultado Ustedes lo van a estar viendo Aquí poco a poco Esta solamente es una idea Chicas No quiere decir No quiere decir Que ustedes lo tengan Que hacer igual A lo mejor Ustedes lo hacen Y les sale mucho Mucho mejor Yo solamente Les traigo la idea A compartir Para que ustedes Más o menos Se den Como pues sí Una idea De qué hacer De cómo decorarse Sus uñas Para esta temporada Y pues bueno Aquí después de poner Este tercer pétalo Vamos a aplicar Otro pétalo Que vamos a ir Casi hasta el último Casi hasta la punta De la uña Solamente que a este pétalo Le vamos a dar Un pequeño levante O un pequeño relieve En el área Del centro del pétalo Para que nos dé Un poquito más de vista En lo que es Este pétalo Después de esto Aquí ustedes pueden ver Que ahí se ve Más o menos Lo que le dimos De alto de relieve Para que se vea Un poquito más De tercera dimensión Aquí ya A continuación Vamos a estar Aplicándole Unas líneas Como si fueran Unos arcos En este tono dorado Que este tono dorado Es de la colección De la marca De Fantasineos De la colección Christmas Por si quieren saber Ahí está el dato Y le vamos a estar Poniendo lo que son Estas dos hileritas No me acuerdo Si le puse tres Creo que Creo que sí Creo que no me acuerdo Pero el caso Es de que ahí están Estas dos hileritas Aquí vamos a poner La tercera Si le puse tres Ya ven Y lo vamos a estar Haciendo de igual manera Como en tipo circular Como formando O dándolo Dando Dando A la simple vista Unos lacitos Después de esto Con resina Vamos a estar Pegando lo que es Una estrellita En la punta Del pinito Que esta estrellita Es en un color En un color dorado Perdón Le iba a poner En un color rose gold Pero como el pinito Tiene detalles dorados Pues mejor Lo quise poner En dorados Aquí vamos a aplicar Algunos cristales Algunos horoskis Para simular Lo que son Las esferas Del pinito Solamente le aplicamos Tres Y así es como quedó Esa uña del pino Aquí En esta otra uña Vamos a estar Decorando solamente El área de cutículas Con esta joyita Que esta En el puro centro En tono dorado Y algunos Horoskis En la otra Orilla de la uña Para pues Para darle Más luz Más decoración Un poquito Más de vista A lo que es Este diseño Este diseño Recuerden Como les digo Es de salón Está muy fácil Tanto la decoración Como los colores Como la aplicación Es súper fácil Chicas Pero pues Como les digo Yo solamente Les quiero traer Para complacerlas A todas aquellas personas Que me pasan A comentar Y que se dan el tiempo De comentar Y hacer sus peticiones Y pues Aquí ya después Vamos a aplicar Lo que es el gel Vamos a estar aplicando El gel de RS Está muy padre Este gel Da un brillo Muy bonito Un brillo Que dura mucho Se lo recomiendo Este gel Vamos a estar aplicándolo En todas las uñas Vean ustedes Como va a brillar Esta uña De la mezcla Rose Gold La verdad A mi me gustó Bastante esta mezcla Hace ratito Ya que la hice Ya la he presentado Varias veces Aquí en el video No es la misma Que la Champagne No es la misma Que las otras Rose Gold Pero está también Igual de bonita Y pues bueno Aquí está el resultado final Esperando que les haya gustado Recuerda suscribirte A este canal Darle un like Al video Si te ha gustado Y cliquear La campanita De notificaciones Para que Youtube Te notifique Cada vez que yo suba Un video Vean el pinito Como se ve bonito Las uñas En si Están bonitas Están elegantes Para este tipo De temporadas Y pues Yo esperando Que les haya gustado Mucho Recuerden seguirme Por Instagram En la descripción Del video Les estaré dejando Lo que es El link A mi página Y recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez I don't know No No